¿Qué tal amigos? Así es, se ha cumplido con la cuarta jornada de comparecencias por el juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo, que podría concluir en su censura y destitución. Este viernes acudieron hasta la Comisión de Fiscalización el procurador Juan Carlos Larrea, el ex titular de esta institución, Íñigo Salvador, así como también comparecieron una decena de asambleístas miembros de la Comisión de Régimen Económico, entre ellos una de las proponentes de este proceso de control político, Mireia Pazmiño. El ex funcionario, Íñigo Salvador, respondió sobre el control de legalidad al contrato entre Flopec y Amazonas Tankers Pool. A partir de esto, el ex funcionario confirmó que no se dio esta revisión porque a la par la Contraloría estaba realizando exámenes especiales a 14 contratos relacionados. Escuchemos. Flopec me solicita el control de legalidad ex post cuando en la Contraloría General del Estado ya existía un informe y para el momento en que la Contraloría emite ese informe, la Contraloría General del Estado ya había aprobado el informe de examen especial a estos contratos. En el preciso momento en que la Contraloría, en que la Procuraduría esperaba recibir los documentos adicionales que había solicitado a Flopec sin haberlos recibido. Eso le da a la Procuraduría la facultad de abstenerse de seguir revisando. Juan Carlos Larrea, Procurador General del Estado, también explicó por qué no se hizo un control previo a los contratos firmados entre Flopec y Amazonas Tankers que causan un perjuicio al Estado de alrededor de 6 millones de dólares anuales y que es el origen de este juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo. La Procuraduría no tiene la facultad legal para emitir criterios, informes o autorizaciones previas como requisito para la firma de contratos que celebran entidades del centro público. La defensa del presidente de la República, Guillermo Lazo, así como una de las proponentes, la correísta Viviana Veloz, hicieron un balance de esta cuarta jornada de comparecencias. Escuchemos. El Procurador General del Estado le ha mentido en esta comparecencia al Ecuador. Le ha mentido porque manifestó que él no había autorizado esta cláusula de arbitraje para este contrato entre Amazonas Tankers y Flopec. Primera mentira. Segundo, el Procurador ha manifestado que el presidente de la República nunca le solicitó un criterio jurídico sobre las irregularidades que detectó la Contraloría General del Estado y también sobre el informe que le remitió el vicealmirante Johnny Estupiñán. Y hay un documento firmado por la Procuraduría en este sentido que los contratos que fueron firmados en la administración del gobierno anterior no podían a ese momento ser revisados por el Procurador por cuanto la Contraloría General del Estado había ya intervenido y estaba en la elaboración y entrega de un informe. Las comparecencias también se realizarán durante este fin de semana y se extenderán hasta el próximo 26 de abril cuando corresponde que el presidente de la República, Guillermo Lazo, acuda aquí a la Comisión de Fiscalización o en su defecto presente sus pruebas de descargo, su defensa, el abogado Edgar Neira. Nosotros estaremos pendientes de la información que se genere desde la Asamblea Nacional.